Hola a todos, mi nombre es Rommel Beitia y estos son los titulares del mundo. A esta hora, 1 y 30 pm, lunes 20 de septiembre de 2021. De inmediato vamos con internacionales. El mundo España y Univisión. Las lenguas de lava del volcán Cumbre Vieja en La Palma, España, arrasan con varias casas. Noticias Univisión. Más de 5.000 personas han sido evacuadas, centenares de ellas turistas, por la erupción este domingo de un volcán en la isla española de La Palma. Uno de los complejos volcánicos más activos del archipiélago atlántico de Canarias. Raymond Azar vía Instagram. El presidente del Salvador, Nayib Bukele, escribió en su biografía de la cuenta de Twitter, dictador del Salvador. El mandatario, quien anteriormente se identificaba como presidente del Salvador o papá de Laila, cambió el contenido de su biografía en la referida red social, reseñó también el diario La Prensa de Honduras. De Freedom Post, el pollo Carvajal señaló a Pablo Iglesias y se compromete a entregar documentación. Microrreporte especial con información de Miami Diario, el New York Post y Noticias Univisión. El FBI allanó la vivienda de los padres del novio de Gaby Petito, la joven influencer estadounidense que documentaba su vida a bordo de una van en la que viajaba con su novio y que desapareció el pasado 11 de septiembre. Un cuerpo hallado sin vida por el FBI en el Parque Nacional de Wyoming ha coincidido con todas las descripciones del cuerpo de la joven de 22 años. El foco del caso se dirige a dos puntos ahora. El primero, la espera de la confirmación forense de que el cuerpo hallado es el de Gaby Petito. Y el segundo, el novio de la joven, Brian Laundrie, que continúa desaparecido. Noticias Univisión, a caballo. Como en una película del lejano oeste, fueron perseguidos cientos de migrantes haitianos que se encontraban en el cruce en el punto fronterizo entre Ciudad Acuña y del Río, Texas, donde habían establecido un campamento. France 24, Canadá. Trudeau se juega la continuidad de su gobierno en unas elecciones federales anticipadas. Canadá vota este 20 de septiembre en las elecciones federales convocadas de forma anticipada por el primer ministro Justin Trudeau y que se funden como una especie de referendo convocatorio. Trudeau ha reducido su ventaja en las encuestas frente a su rival del partido conservador Erin O'Toole, contra quien arremetió este domingo en el cierre de campaña por su postura laxa frente a la vacunación contra el COVID-19. Radio Dinámica Ecuador, cientos de mujeres afganas están compartiendo por redes sociales su colorida ropa tradicional por una campaña en contra del código de vestimenta impuesto por el régimen talibán a las estudiantes afganas. Noticias Telemundo, este lunes la administración Biden anunció que permitirá de nuevo la entrada de viajeros internacionales en avión, restringidas en algunos casos desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en 2020, pero solo aquellos que estén completamente vacunados. Almedia Ok en España se elimina el día festivo de Ceuta para cambiarlo por el Ramadán musulmán. CNN en español, Peter y Rose, las nuevas tormentas en el Atlántico. Tele 13, 63 pingüinos africanos, una especie en peligro de extinción, fueron encontrados muertos a causa de picaduras de abejas en una playa cerca de Ciudad del Cabo, informó el domingo la Fundación de África Austral para la Conservación de las Aves Costeras. Noticias Univision Pfizer, dice que su vacuna contra el COVID-19 es segura para niños de 5 a 11 años luego de ser probada en 2.000 niños. Associated Press, Clima y COVID encabezan la lista en la Asamblea General de la ONU. La vanguardia, la caída del gigante inmobiliario Evergrande pone en jaque a China. Al grito de devuélvanos el dinero, un centenar de personas se arremolinó esta semana en la sede de la inmobiliaria. The Freedom Post, Manny Pacquiao anuncia su candidatura a presidente en Filipinas. El tiempo, correos hunden en Estados Unidos a Hugo Carvajal. Parte de la evidencia contra el pollo Carvajal estaba en la PC de Raúl Reyes. Al Yacira, al menos ocho personas fueron asesinadas luego de que un estudiante abriera fuego en la universidad en la ciudad rusa de Perth. Nacionales, Noticias 24. Habilitarán oficinas del SAIME en semana radical para trámites de sedulación y pasaportes. Tal cual, Plataforma del Banco de Venezuela sigue caída tras cinco días de labores para recuperarla. El pitazo Anzuategui, vocero comunal, muere de un infarto cuando exigía mejoras a candidata chavista. El efecto cocuyo CNR eitera invitación a Rusia y Turquía para que acompañen regionales. Tal cual, el INAC mantiene las restricciones para los vuelos internacionales. La patilla falleció en portuguesa el hijo del exdiputado Wilmer Azuaje debido a una presunta descarga eléctrica tras recostarse en un poste en una vía de Boconoíto, estado portuguesa. Paz a sus restos. La patilla. Detenidos sujetos que pretendían dejar sin electricidad la estación del metro Ruiz Pineda. Hasta aquí los titulares del mundo. El día de hoy nos escuchamos mañana en una nueva edición. Muchísimas gracias.